Bien, tenemos aquí un atenuador de la marca Televes, referencia 5165 y el margen de atenuación es de 0 a 20 decibelios las conexiones que tiene son 6 por ambos lados una hembra y un macho es independiente que quiera uno considerar como entrada y como salida no tiene especificado entrada o salida y luego aquí lleva un potenciómetro para ajustar la atenuación si le damos hacia la izquierda aplicamos la atenuación máxima y si le damos hacia la derecha no aplicamos atenuación nosotros lo que vamos a hacer va a ser de una toma que viene una conexión que viene de la toma separadora de pared concretamente de la salida de FM la banda de VHF de FM ahí hemos conectado con un macho igual que aquí porque la base lleva una hembra y bueno, en este caso pues teníamos ya un macho lo vamos a utilizar para introducir a la hembra del Zey del atenuador vale, ya tenemos señal de entrada al atenuador ahora vamos a salir con el macho por lo tanto un hembra de Zey ahí bien vemos ya queda hecha la conexión y vemos en el medidor como tenemos la banda de FM con las diferentes portadoras de las emisoras ahora mismo lo tenemos con totalmente a la derecha que quiere decir que no estamos aplicando ninguna atenuación vamos a ampliar el espectro ahí en el canal la portadora 95,35 MHz una portadora de un nivel bastante considerable concretamente 62 decibelios vamos a ver si conseguimos atenuar como dicen las características de este atenuador 20 decibelios por lo tanto tendríamos que bajar a unos 42 decibelios vamos a ver le aplico atenuación efectivamente va bajando va bajando bajan todas las portadoras hasta un máximo y efectivamente 42 aproximadamente 42 decibelios por lo tanto vemos que cumple con su función de atenuación en toda la banda es un atenuador de toda banda tanto para VHF como para UHF vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver la banda